Cuando tú y yo nos conocimos llenaste mi vida despertaste mi sentimiento y mi fantasía me hice dueño de todos tus besos de día y de noche con el tiempo se fue mi tristeza y llego alegría y se hizo una nueva ilusión en cada momento que voló con alas de amor a orillas del viento un poco a poco se fue despertando día tras día ese amor tan puro y tan bello que por ti siento Difícilmente encontraré un amor como el tuyo entre tanta gente que esté dispuesto a brindar cariño hasta que yo muera Difícilmente corazón, difícilmente Difícilmente Encontraré un amor como el tuyo entre tanta gente esté dispuesto a brindar cariño hasta que yo muera Difícilmente corazón, difícilmente Alguien como tú Cuando tú y yo nos encontramos fue maravilloso El momento que tanto quisimos nació de repente Nos amamos y nos entregamos fue algo tan hermoso Hoy le doy gracias a mi Dios por poder tenerte Difícilmente Encontraré un amor como el tuyo entre tanta gente Difícilmente corazón, difícilmente Que esté dispuesto a brindar cariño hasta que yo muera Difícilmente corazón, difícilmente Difícilmente Encontraré un amor como el tuyo entre tanta gente Difícilmente Que esté dispuesto a brindar cariño hasta que yo muera Difícilmente corazón, difícilmente Difícilmente corazón, difícilmente Difícilmente Si tú me dejas para mí se acabaría la vida Ay no me dejes corazón, ay no me dejes Difícilmente No me imagino tenerte nunca lejos de mí No viviría mujer, no viviría Difícilmente Hoy en día cualquiera mata un amor sincero Ay no lo mates corazón, ay no lo mates Difícilmente Qué difícil Difícilmente